Noticieros, rancherita del aire. El nivel preescolar del sistema básico de educación se irá a clases virtuales cuando el termómetro marque cinco celsius sobre cero y ya no cero grados como ocurría antes de la pandemia. Bueno, este, el horario total de los niños de segundo y tercero es nueve de la mañana por el turno matutino y los niños de primero estaban entrando quince minutos después, o sea, a las nueve y cuarto. Pero ahorita, este, con los nuevos, la nueva propuesta que se está generando es que los niños al parejo de primero, segundo, tercero, dentro de nuestro nivel van a entrar a las diez de la mañana y salida a las doce, o sea, que van a trabajar dos horas, dos horas en las cuales no hay receso ni hay tiempo para tomar algún tipo de lonche que en algunos se acostumbran. Entonces, esa va a ser la jornada laboral para, tanto para el docente como para los niños, de dos horas. ¿Y en cuanto a las temperaturas? Si nosotros, por ejemplo, para las nueve de la mañana está a cinco grados, entonces se va a clase virtual. De no ser así, entonces se hace la clase presencial en los que estamos trabajando ya presencialmente. Anteriormente se marcaba cero grados, una hora antes. Sí, una hora antes para, este, la suspensión de clase, y ahora no, se va a virtual. A los cinco grados, una hora antes. Noticieros, rancherita del aire.